y ya abren las compuertas si están en carrera el sensor caramelo a luchar en los primeros 150 metros caramelo el pescuezo al frente el sensor para el segundo lugar a cinco cuerpos simen job en el tercero comienzan a doblar la primera curva caramelo cabeza al frente el sensor insiste afuera y domina ahora por el pescuezo cuando se acercan al poste de los 1200 metros el sensor limpio al frente ahora despega dos cuerpos y medio caramelo al segundo lugar a dos cuerpos simen job para el tercero a cuatro sartor de igualdad y se coloca en el cuarto lugar en el poste de los mil metros el sensor sigue en la delantera con dos cuerpos y medio caramelo al segundo a dos para el tercero simen job a dos y medio en el cuarto sartor de igualdad y que domina ahora por solo el pescuezo a james lee pasan los siete van a los 600 metros finales y el sensor se mantiene al frente con cuerpo y medio caramelo al segundo a cuerpo y medio simen job para el tercero a uno y medio en el cuarto luchan james lee y saturday what up day entran en la recta final el sensor medio cuerpo al frente caramelo ataca fuera en el segundo lugar a un cuerpo simen job adelanta desde el tercero aquí en los 150 finales el sensor se mantiene por un cuerpo simen job para el segundo el sensor cuerpo y cuarto al frente está ganando por un y cuarto para el segundo quedó simen job tercero caramelo cuarto james lee el quinto de saturday what up day el resto atrás con kitsch kit en el último lugar y y y y y